Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Hoy vamos a hacer un aperitivo bastante original, pero muy, muy fácil de hacer. Si os gusta la comida china o japonesa, este es un aperitivo muy sencillo que va a venir ideal. Así que me pongo el delantal y vamos a por ello. Pues vamos a utilizar papel de arroz. Esto, tanto como el alga nori, lo podéis encontrar en tiendas que vendan comida internacional o específicamente chinas. Y de lo que se trata es de cortar nuestro papel de arroz en cuadraditos. Si se puede. No pasa nada porque se nos rompa algún trocito, porque tampoco vamos a hacer todos los trocitos igual. Sino que vamos a cortarlos como nos venga en gana. Así que, ya veis lo delicado que es, que se rompe de la nada. Y vamos a cortar también trocitos de alga, pero un poquito más pequeños, que nos quepan dentro de esto. Tal que así. Y ahora lo que tenemos que hacer, separamos nuestros trocitos de alga y vamos a mojar con un pincel los papeles de arroz. Bien empapaditos por un lado. Me quedo empapando todos. Una vez que los hemos empapado, los vamos a dejar que sequen un poquito para que curven. Vais a ver cómo van a curvar enseguida. Y enseguida de que nos empiece a curvar, vamos a ponerle nuestra alga. Ya estará como pegajosito, entonces la vamos a pegar el alga. No debemos de esperar mucho porque si se nos seca, el alga no se nos pegará. En cuanto empezamos a notar esa pringosidad de nuestra hojita de papel, pues entonces pondremos el alga. Y ahora vamos a por el siguiente paso. Por un lado tengo preparado un papel de cocina en un plato para cuando saquemos nuestra alga de freír, nos escurra el exceso de aceite. Por otro lado, tengo un poquitico de sal para echarles porque es bastante soso. Entonces un poquito de sal. Le podéis especiar con lo que queráis. Pero yo voy a hacerlo lo más simple posible que es con la sal. Y después cuando tengamos bien el aceite caliente, echaremos nuestra alga dentro de la sartén, la freidora, donde lo vayáis a colocar. El aceite tiene que estar bien caliente y os quiero dar un dato que, mirad, si no sintáis demasiado con agua, en exceso, el papel de arroz, lo que va a pasar va a ser que se nos va a pegar bien en la superficie donde lo tengamos o en las manos al cogerlo. Así que esperamos a que se nos fría. Bueno, y aquí están nuestros aperitivos, nuestros fritos, nuestros chips, como lo queráis llamar. Y mirad cómo crujen. Es una maravilla. Deciros que no tenéis que pasaros con la sal, porque el alga ya es bastante potente de sabor. Lo que pasa que el papel de arroz es osito, entonces, por compensar un poquito. Pero si no queréis echarle sal, tampoco pasaría nada, ¿eh? O lo mismo que os he dicho de echarle alguna otra especia. Bueno, no os podía enseñar otra cosa más fácil de hacer que esto. Y de verdad merece la pena, sobre todo si queréis sorprender, porque el sabor a alga, pues, es curioso, ¿vale? Si no lo conocíais, si estáis acostumbrados a la cocina china o japonesa, pues ya lo sabréis. Pero si no lo conoce la gente, sorprende bastante por el sabor a pescado, digamos, que tiene a sabor a mar. Y es un aperitivo que a mí me gusta hacerlo, por el hecho de que lo puedo hacer con antelación, porque me dura bastante tiempo crujiente. Entonces, lo hago al principio, sigo haciendo mis cosas y luego lo puedo presentar crujientito. Bueno, no sé si lo conocíais, porque es uno de los vídeos virales que ha corrido por internet. Pero si no lo conocéis, probadlo porque, oye, está muy, muy bien. Bueno, sin más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.